¡Hola a todos! Si veis un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña curiosidad sobre Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna. Últimamente no tenemos más que eventos, si no es de un Pokémon, si no es de otro, más bien de Marceau Dogos y el Valley Shiny. Últimamente también cositas sobre Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna. Y bueno, pues esta vez es que el evento de Marceau Dogos para España solo será para los que reservemos Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna en Amazon. Es decir, si en España queremos obtener el evento, ya sabéis, el Pokémon de evento Marceau Dogos, pues debemos comprar Ultrasol y Ultraluna en Amazon. Es decir, tenemos que entrar en Amazon y comprarla ahí, si no, no podremos tener, por así decirlo, el Marceau Dogos de evento en Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna. Realmente no os preocupéis porque podemos pasarlo Pokémon Sol y Pokémon Luna al Ultraluna sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, pues si le queréis tener directamente en esta versión, ¿no? Recientemente fue confirmado que en Estados Unidos el Pokémon singular Marceau, como ya sabéis, sería distribuido en las tiendas de Game Shop, que os lo dije hace unos poquitos días. Hasta el momento no tenemos información sobre el evento en España, pero generalmente ya hemos conseguido esa confirmación. En España los códigos para obtener a Marceau Dogos en Pokémon Sol y Pokémon Luna serán distribuidos en Amazon. Y específicamente, pues tendremos que reservar Pokémon Ultraluna o Pokémon Ultrasol para poder recibir este código para que os detengáis, ¿vale? El evento ya sabéis que estaba primero en Japón, luego se fue ya en América y ahora para que os queramos conseguir en España el Pokémon de Marceau, directamente para poder conseguirlo, tenemos que comprar, pues más bien reservar Ultrasol o Ultraluna en Amazon. Y luego nos darán un código para luego canjear en Pokémon Sol y Pokémon Luna, ¿vale? Para que quede un poquito más claro, ¿vale? El Pokémon Marceau es para Pokémon Sol y Pokémon Luna, que luego podremos transferir sin ningún problema, pero bueno, tendremos que comprar, por así decirlo, la siguiente versión del juego, ¿no? Para que quede un poquito más claro. Los detalles de la promoción, como he dicho, es un código para descargar al misterioso Pokémon Marceau a nivel 50, que ataca furtivamente, ya sabéis, con su movimiento característico roba sombra. El código solo es canjeable en Pokémon Sol y Luna hasta el 23 de febrero del 2018. Como he dicho, no será válido para Pokémon Ultrasol y Ultraluna, y ya sabéis que estos códigos serán limitados a uno por cliente. El pospuesto del código en el DLC para conseguir este misterioso Pokémon Marceau se enviará por correo electrónico a partir del día 2 de octubre del 2017, es decir, el 1 de octubre, y empezarán a mandar ese código para Pokémon Sol y para Pokémon Luna. Una vez transcurridas esas 24 horas desde que hayas realizado tu reserva, te enviarán el código para Pokémon Ultra Luna, o para el Pokémon Sol y Pokémon Luna, el Marceau. Por el momento este será el único método, ya sabéis, se va a obtener este Pokémon singular en España, pero bueno, no pasa nada, pero podemos comprar directamente en Amazon, ¿no? Aunque realmente también se puede conseguir en las tiendas game, vamos. Así que bueno, os quería hacer esta pequeña curiosidad, por así decirlo, para que tengáis otra forma, para que así tengáis otra forma de poder conseguir al Pokémon singular, Marceau, pues directamente Pokémon Sol y Pokémon Luna los que seáis directamente desde España, ¿vale? Como he dicho, estos solo son para los que son españoles, perdón, por eso decir españoles, según como estamos ahora, pero realmente los que estamos viviendo en España, ¿vale? Son los únicos que podemos conseguirlo de esta forma, ya sabéis, los demás que aún no tenéis otra forma, pero los españoles tenemos esta ahora. Y bueno, lo quería directamente, pues, comentar, para que lo tuvierais en cuenta, por si alguno lo quiere reservar por Amazon, que sepa que tiene esta posibilidad de este pequeño regalo, por así decirlo, por reservarlo en Amazon. Y no me alargo nada más, espero os haya gustado esta pequeña noticia, que si no la habéis reservado, aprovechéis, porque en el game regalan una figurita de los iniciales, en Amazon, si los que seáis de España, os regalan el para Pokémon Sol y Pokémon Luna, os regalan el Pokémon singular Marceau, eso depende del regalo que vosotros queráis. Pero bueno, eso ahí lo dejo ya, ¿vale? Así que seguid disfrutando de esta pedazo de saga, divertiros, que es lo más importante, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!